Cambiamos de tema, promover la educación y generar los espacios para debatir sobre el cambio climático son parte de las propuestas de los jóvenes que están congregados en la isla Margarita en la primera reunión internacional preparatoria para la Precop Social de Cambio Climático. La juventud es considerada uno de los sectores que más está interesado por el cambio climático. Se movilizaron por las calles de la isla de Margarita en Venezuela para expresar su rechazo a los modelos de desarrollo que según dicen, mantienen al planeta entre la vida y la muerte. El modelo que queremos es para los niños, pero por supuesto también para nuestros jóvenes. Según cifras del Ministerio de Ambiente de Venezuela, el mundo ha perdido cerca de 200 millones de hectáreas de bosques durante los últimos 20 años. Por eso desde este país promueven la Misión Árbol, un programa que busca reducir los niveles de dióxido de carbono, principal gas que ocasiona el recalentamiento global. No hay que cambiar el clima, hay que cambiar el sistema y se cambia con hechos concretos, materializando acciones como esta, como plantar árboles en todo el mundo. Precisamente para nosotros poder mitigar ese cambio climático y ese efecto invernadero que tantos estragos está causando en muchos pueblos del mundo. En esta nación pretenden revertir las cifras de un 50% de desaparición de los bosques en Latinoamérica. Los movimientos sociales consideran que se deben fomentar los programas de educación ambiental como una de las alternativas para enfrentar el cambio climático. Mientras la juventud en la reunión preparatoria de la Preco Social, que se celebra en la isla de Margarita, consideran que en sus manos está a cambiar el rumbo de los sistemas que hoy están destruyendo el planeta. Nosotros estábamos viendo que es necesario que se implemente también dentro de la currícula escolar una materia que sea tema de cambio climático y concientización. Para muchos el compromiso de los países debe ser reducir el dióxido de carbono en los próximos años, que en naciones como los Estados Unidos se ubica en 23.8 toneladas por habitante. Todo aquello que afecte la vida del ser humano en el planeta no lo podemos seguir haciendo, independientemente del costo económico que tenga. Se aspira que las propuestas de los movimientos sociales formen parte del nuevo acuerdo global sobre cambio climático que se firmará en el 2015 y que entrará en vigencia en el 2020. Teófilo Griffin, Telesur, Isla de Margarita, Venezuela.